Yo no entiendo por qué tiene que ser malto, el referee o el árbitro de aquí. ¿Por qué no pudimos hacerlo como hombre tú y yo solo? ¿Pero cómo que por qué? ¿Y a quién tú crees que van a traer entonces al entrar en el pulseo? ¿Pero y quién dijo por qué? ¿Quién más sabe del pulseo? ¿Van a traer la colibría? ¿Van a coger? ¡Arriba! Yo te dije a ti bien claro, que te iba a buscar una persona que sabía del pulseo. Si hubiera sido pista y campo hubiéramos buscado una cosa. ¿Por qué no son amigos? Aquí hay una persona que me crea esto soy yo aquí en Puerto Rico. Así que vamos a darle a lo que vinimos. Ya sabemos las regras del vuelo, vamos a ver en el segundo. Mierda, mierda, mierda. Señor, 3-5. Acuérdate, si yo gano 3, como sin ganar 3. Si malo, es como yo digo. Si te gano 6-3. Estamos 6-3. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ya sabemos que nos vamos en el segundo gol, tan pronto el pinto santo. Bien. Voy a agarrar. Ay, jeje. Ey, papá. Papá. Vas a acordarle todos los días que tú no has entrenado. ¡Ey, ey, ey! Yo no estaba listo. Yo no estaba listo, yo no estaba listo. Yo no estaba listo. Yo no dije, yo no estaba listo todavía. Tú me comiste de sorpresa, esa no se vale. Esa no se vale. Esa no cuenta, esa no cuenta. Yo lo dije, eso es lo que hay. Pero eso es lo que hay. Es decir, que tú vienes listo que no iban al segundo gol. Apágame el aire, es que tengo frío. Tengo frío. Tiene frío. Tiene la luz al arca en cuenta. Mira, 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 mira. 1-0. 1-0. No te preocupes. Sí, me invito. 6-3. Oye, viste cómo Sabio Vega le ganó la primera mano al Joe Bravo. Ahí lo sorprendió y le ganó. Así que está 1-0. A favor de Sabio Vega. Y Sabio Vega es el que quiere que estén los precios a 6 y a 3 para el próximo sábado, 7 de agosto. Mientras estamos viendo aquí algo de lo que aconteció, parte de la acción entre las paredes entre Zig Saban y el renegado del infierno. Y los Faces of Fear no se enfrentaron. Como se enfrentaron, digamos. Coa y oa Saban. Ahí como le tiene ahí. Y también se lo lleva en esa suplex enorme que le acaba de dar a la German suplex. Otra nuevamente. Esto es el sello de la casa. Esto es parte de lo que estamos viendo. Zig Saban continúa el azote. No importa lo que ocurrió el soberático. Este hombre es indetegible. No se puede detener. Y sigue como si nada hubiese pasado. Pero que usted queda guerra entre Zig Saban y Faces of Fear. Especialmente con ese que está ahí. Con espectro. Esto no se ha acabado. Eso ha sido una guerra del lado oscuro. Que no sabemos en qué va a terminar. Y que será lo que está pasando. Que será lo que va a pasar en esta guerra. Del lado oscuro. Mientras tanto, yo a renegado del infierno. Que saca a Raisa y contra suave. Lo está esperando. Le aplica tremendo lazo. Infernal. Y ahí estamos viendo. Más adelante en el encuentro. La pared estaba buscando su respectivo taxi. Entra Saban. Entra espectro. Y ahí vuelve la guerra. Se van a las manos. Espectro y Saban. Nuevamente. Ahí ataca espectro. Sigue atacando. Lo está esperando en la esquina. El saque hacia el esquinero. Lanza lazo enorme. ¿Qué le sigue Saban? Ahí va preparándolo. Nuevamente lo lanza. Está esperando. Y otro lazo enorme. Ahí está espectro creciéndose el muchacho. Estos dos señores han dado de qué hablar. Ese encuentro enorme. Entre el casca y el macha. Ahí lo siembra. A Saban. Era el frontero. Lo está buscando. Una. Dos. No puede ser. Estos dos se dieron con todo el soberático. Esa lucha de ataúd fue increíble. La gente que estuvo allí se lo gozó. Y apoyaron espectro hasta los últimos. Saban trató y trató. Pero yo creo que esto es parte del gran estratégico de Saban. Y en los que se creían que esta guerra había quedado en soberático. Estamos viendo un revento movimiento de Saban. Oye, esto parece que esto es una guerra que nunca va a terminarar. Pero ahí le aplica la endemoniada. Si Saban. El conteo. Una. Dos. Tres segundos. Gana. Si Saban. La victoria. Y ahora. Como viste la promoción se enfrenta por el campeonato mundial en parejas. El próximo sábado. Así que pendiente para más información. Y ahora estamos viendo lo que ocurrió. Un parte. El mejor dicho de lo que ocurrió. Entre el encuentro este sabio Vega. Y Don Bravo. Un Dumberjack. Marcos fanático rodeando el disco Correa. Ahí vemos los correazos que recibe. Eso tiene que ver. Hasta la gordita quería meterle un coqueazo yo bravo. Oíste. Pero ahí estamos viendo esta lucha. Mira. Eso es para que yo bravo. No se escape. No le huya a Sabio Vega. Pero ahí lo que estoy viendo es que ahí. Mira. Pero ahí también está. Queen Adoni. Y Barbie Boy. Que todos sabemos que han tenido problemas con el gerente en el año Bravo. Y ahí Sabio Vega lo empuja. Mira. Le quieren dar. Le quieren dar. Pero no se deja yo bravo. Y ahí se está tratando. Y por favor. Yo lo que sé es que yo bravo recibió. Van Correasos ese día. Que yo lo que en toda su línea. Y ahí Sabio Vega sigue el encuentro entre ambos luchadores. Estos 12 tienen ganas. Lo hemos probado. Pero ahora tienen un enemigo en común. Y se llama el Bronco número uno. El Bronco que ha llegado aquí a la IWA. Haciendo estante con ese grupo de luchadores que se han unido. Oye. Y Miguel Pérez. Que estará pensando. Le hizo una oferta. Bueno. Yo no sé que estará pensando Miguel Pérez. Yo sí escuché. Lo que el Bronco número uno le dijo. Y cualquier persona. Que está a cargo de una empresa. Y le hablan con esas palabras. Diciéndoles. Mira. Este es el gol de FIFA. No es el dinero. Y si tú no quieres perder más dinero. Únete a mí. Yo creo que yo también lo estaría pensando. Sin embargo. Como yo bravo. Envió a Sabio Vega hacia el esquina. Y se llevó al árbitro enredado. Busca el conteo. Pero no hay nadie. No hay ningún árbitro. Va a efectuar el conteo. Y esto se está dando cuenta. Yo bravo. Que acaba de soltar a Sabio Vega. Y está. Parece que caminando. Ahí a buscar al árbitro. Mira como lo patea. La falta de respeto. Mientras vemos las condiciones en que Sabio Vega estaba. Oye pero. Yo bravo está sacando algo de la bota. Pero una manopla también. Pero y que es esto. Parece. Ahí estamos viendo como yo. Bravo. Ha sacado esa manopla. Pero. Que irá fea. Le irá a Sabio con esa manopla. Y ahí le castiga la frente con esa manopla. Y le esconde. Ahí la bota. Mientras el árbitro al estar en el piso. No se dio cuenta. Y no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Ahí lo bravo. Relanza ahora. Y está buscando el conteo. Levanta al árbitro. El árbitro se está reponiendo. Está contando. Uno. Está buscando el número dos. Mientras los fanáticos están afuera. Y ahí viene el tres. Acaba de caer derrumbado. Sabio Vega. Antes no bravo. ¿Qué pasará entre estos dos? ¿Qué significará esto? Para mí con el bronco. Ya regresamos. Más adelante. Continúa el pulseo. Entre Sabio Vega y John Bravo. ¿Qué pasará del helado? Tengo los alanco. Tengo los醒os. Te amo. Veamos!". Tengo sus sardos. Tú.